En el estado portuguesa, hombres y mujeres asignificaron la guerra federal y la unión cívico-militar para conmemorar el bicentenario del natalizo del general Ezequiel Zamora. Representa en la actualidad una unión cívico-militar para nuestro país. ¿Por qué? Porque Zamora fue un hombre que se dedicó a liberar a la gente pobre, a darle lo que merecía el pueblo soberano. En el bicentenario del natalicio del general Ezequiel Zamora, el pueblo portuguesa manifiesta que su legado de tierra y hombres libres sigue más vigente que nunca. En estos últimos tiempos hemos recuperado tierras, más de 120.000 hectáreas se han puesto a la orden, a la disposición y hoy en día están en manos de los campesinos organizados, en manos de los campesinos que la están trabajando con sus dificultades, pero ahí estamos avanzando. En el acto rindieron honor al general Ezequiel Zamora a las instituciones públicas y misiones socialistas, con actividades culturales que resaltaron la memoria del prócer de la independencia. Desde el estado portuguesa, Frayman Yalles.